Hola amigas, ¿cómo están? Pues hoy les quiero mostrar todas las compras que hice para Barbie. Fueron varias, ahorita se las voy a enseñar rapidito y en los siguientes videos voy a hablar de cada una de ellas más detalladamente, ¿ok? Pues voy a empezar con este set completo donde viene Barbie y vienen pinzas para rizar el cabello, para hacerle varios looks. Está saliendo nuevo, a mí me llamó la atención porque claro que quiero tener a mis Barbies muy muy bien peinaditas y adornadas. Miren, aquí vienen los pasos pero apenas lo voy a probar, yo se los mostraré en unos días, ¿ok? Bueno, vamos a acabar con este set de limpieza que trae una aspiradora, cesto, recogedor, cepillo. Se me hizo muy padre, luego lo verán más detallado y cómo vas a limpiar nuestra casilla, ¿ok? Seguimos con este set que trae dos bolsas, dos zapatos en rosa, en plata, dos accesorios de collares y una de adenita. Me hacían falta bastante estas y vamos a ver con estos accesorios cómo transformar Barbie, ¿ok? También compré este otro, miren de las botas porque acuérdense que ya viene invierno y pues las botas son esenciales. Me gustó mucho este collar y trae otros zapatos. Se me hicieron a buen precio y van a ver que solo vamos a hacer una prenda y cómo va a cambiar nuestra Barbie. Ok, seguimos con este set de cocina de desayuno. Trae una mesita para el desayuno, trae aquí unos cupcakes, varias comiditas, unas tacitas y pues ya la veremos en la mesa de Barbie con compañía. Este es otra idea que traigo por ahí y espero que les guste. También encontré este libro. La verdad exactamente no sé qué es. Pero lo que sí sé es que trae muchos stickers y es como para cambiarle el look a tu Barbie. No sé, apenas lo voy a ver. Ya que sepas celos, les voy a hacer un review de cómo es y vamos a hacer varios looks con esto. Ok, también compré que creen esta muñequita Chelsea o Chelseaa, no sé cómo se pronuncia, que me han encargado ropita para este tipo de muñeca. Pues ya la tengo, así que ya vamos a hacer. Me compré también un set de... ¿qué? Es un saco y un pantalón. Me gustó porque trae una rosa incluida, muy romántica, para conquistar a Barbie. Y pues recuerden que voy a hacer este traje, este coordinado para su tiempo. Si ustedes no lo puedan comprar, pues lo sepan hacer. Ok. Y por último, también me habían estado pidiendo de estas muñecas Equestral Reels o no sé cómo se pronuncien. Pues yo compré esta, más adelante los detalles, pero pues también ya vamos a poder hacer ropita de esta muñeca. Ok. Y por último, pues me compré estos accesorios, bueno, para mi hija, de Frozen, que todavía sigue muy de moda. Están muy padres y ya les diré qué que viene en este estuche. Ok. Pues esas serían las compras que hice para mi Barbie. Más adelante, como les digo, se las iré mostrando en videos separados. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!